Amigos, se acabó el patacón completamente No sé qué le pasó Amigos, thank you next ¿Se llama así? Ah, es la candela Eso que ven ahí enfrente No es parte de la decoración Hola amigos, el día de hoy estoy caminando Sí, obviamente, por esta calle que se llama Avenida Puerta de Hierro Ustedes ya lo han visto en otros videos que he compartido aquí en el canal Pero no lo han visto tanto en invierno Sobre todo la decoración navideña Eso que ven ahí enfrente no es parte de la decoración navideña Es el circo Pero se los quería enseñar porque se ve muy impresionante Voy a seguir caminando porque vamos a conocer una zona que ya habíamos ido antes Pero vamos a ver qué tal está la decoración navideña Si recuerdan el video que les había compartido antes Donde les mencionaba qué tan costoso es viajar a Monterrey Desde otras ciudades del interior de la república Les había enseñado que aquí están construyendo una plaza Todavía estaba en construcción Y ahorita ya casi está terminada Y esperemos que la terminen pronto para ir a ver qué tal está Se ve que va a estar padre Y yo creo que sí les voy a hacer un video cuando ya esté acabada Porque... sí Ok, ya subí bastante porque ya se caminó hace subida Y les quería enseñar que allá están viniendo churros Y esto que ustedes están viendo aquí No es un parque Es la entrada de un fraccionamiento Que pues está decorado así de esta manera Y los churros no son de los churros que se están pensando Son de los que se comen Con churros españoles Que van rellenos de algo Cajetas, chocolate O sea, lo que le quieran poner Tienen muchísimas variedades de rellenos Y... ah, esta toma se ve padre Pues estoy caminando porque ya casi estamos llegando a la parte más alta de esta avenida Esta es la avenida Porta del Hierro Y más arriba está una plaza a la que ya fuimos Pero hay un lugar de comida al que los quiero llevar Porque tenía ganas de ir y también no lo conocía Y no es muy concurrido Eso creo yo Les quería enseñar estos bastoncitos de navidad Porque están muy padres Y ya casi estamos llegando Va a parecer que está muy oscuro Y que es muy tarde que ando caminando Y ustedes van a decir ¿Por qué andas caminando tan tarde por la calle? Y no Son apenas las 7 de la noche Pero justo ya enfrente Está la montaña El Cerro de las Mitras Y aquí oscurece bastante temprano De por sí ya en las latitudes Más al norte Como Nuevo León Está pues más al norte El país Normalmente oscurece más temprano Que en el resto de ciudades Oscurece más temprano Que por ejemplo Cancún O que la Ciudad de México Porque si hay mínimo Entre la Ciudad de México Unos 600 kilómetros de diferencia Y con Cancún Ni se diga Muchísimos más Son como 1200 creo Si estoy diciendo datos incorrectos Pueden corregirme aquí abajo En la caja de los comentarios Pero ya estamos llegando ¿Y qué les quería decir? Miren Esa zona de recreo De ese fraccionamiento Yo creo que Es una zona que tiene mucha plusvalía Y pues Ahorita no van a poder disfrutar Mucho de esto Porque les decía Está muy oscuro Entonces a pesar de que No es tan tarde Pues también Oscurece muchísimo Más temprano Porque también El sol se oculta justo Allá enfrente Entonces Normalmente está Oscureciendo en esta parte Como a las 5 y media De la tarde Ya está bastante oscuro Y allá es donde vamos a ir Allá enfrente Pero mientras vamos a hacer un descanso Porque ando muy sudado Está haciendo frío Bueno fresco Apenas va a entrar un frente frío Pero Como yo vengo caminando Quería Porque no traigo suéter Como siempre No traigo abrigo No me preparé Entonces decidí caminar Para que no me diera frío Como quiera Yo estoy acostumbrado Más al frío Y bueno Me gusta No es como que esté Muy acostumbrado Y por lo mismo Pues no siento tanto frío Pero Hay muchas personas Que he visto Que ya andan con chamarra También por si ustedes lo ven Son como 16, 18 grados La temperatura Que está fresca No es tanto Tanto frío Para mí en específico Pero por algunas personas Pues sí Estamos más acostumbrados Al calor Aquí normalmente Hace bastante calor En verano Pero también hace Bastante frío En invierno Así que vamos a esperar Un poquito A que descanse Y no esté tan sudado Y vamos a ir para allá Ok amigos Este es el lugar El que vamos a ir Es el Grand Park Food and Rain Vamos a ver Que tal está Porque me lo han recomendado Pero no había tenido La oportunidad de venir Entonces ya estoy Como para cruzar la calle Para llegar A ver amigos Antes de que crucemos La calle Vean la incoherencia Bueno vean Que está chido Pero vean la incoherencia Aquí hay un paso De cebra Incluso de peatonal Pero vean O sea Tengo que brincar O que voy a hacer Para poder cruzarlo No puedo cruzar por allá Se supone que Allá debe haber Otro cruce de cebra Allá está Pero No creo que La entrada O sea El cruce real Sea por aquí Entonces Ah se estoy desenfocando Voy a ir hacia allá Hacia el otro cruce No hagan esto Que estoy haciendo Porque es bien desagradable Encontrarse con personas Que luego estorban Los pasos patronales Se pasan por los Este Zonas que no son Las correctas Y aparte Pueden provocar accidentes No se metan en accidentes Yo los quiero Vivitos Allá es un salón De fiestas Y también Hay varios lugares Que ir Y allá enfrente Venden tacos Entonces Está un poco difícil Porque Es peligroso Yo creo Cruzar por aquí Porque Hasta allá Están las marcas No sé Está bastante complicado Bastante confuso Para mí Pero voy a tratar De no morir En este En este intento De cruzar la calle Eso me recuerda Al chiste De que Ah Pasó muy cerca De mí Entonces Allá venimos Pero No se ve tan bien Entonces Amigos Vamos a ver Que nos encontramos Por aquí Primero dice Que los viernes Son de gorditas O sea Las personas gorditas Pueden venir Tres gorditas Por dos Y El miércoles Y jueves Tacos 12 pesos Pues vamos a ver Que encontramos Por allá Y Vamos entrando Amigos Ya acabo de entrar Y decidí Como comprar La comida Ahí en La La candela Se llama Si Ah es la candela Si está su Pues ahí está En sus redes sociales Para que lo sigan Todavía no vayan Y lo sigan Porque no he probado La comida Como está Es comida Creo que venezolana Porque vi la bandera Venezolana Ahorita que la traigan Voy a preguntar Y vamos a ver Que tal está Que les quería decir Todo por aquí hay O sea Este es un parque Como De food trucks Entonces por allá Van a ver De este lado Justo enfrente Es la barra Es donde pueden comprar Las bebidas Yo pedí una michelada Y todo por aquí Hay Este Más Food trucks Donde ustedes van a poder Comparar Es de comida mexicana Ahorita vamos a ir A dar un recorrido Para ver que venden Pero pues está padre Toda esta zona Es donde ustedes Pueden comer Y si compran Pues ya pueden tomar Una mesa También pueden llevar Para O sea Pedir la comida Para llevar Pero pues lo ideal Es disfrutar De esta experiencia Ahorita que nos llevan La comida Vamos a ver Que tal está Aceptan Todos los tipos de pagos Bueno yo pagué con tarjeta Porque no traía efectivo En este momento Y pues así Es bastante cómodo Ahorita vamos a ver Que tal está la comida Pedí una michelada Con una cerveza Que se llama india Es una cerveza mexicana Muy popular Y está muy buena Y pues vamos a esperar Les iba a comentar Traigo un libro No lo estoy vendiendo Los acabo de comprar Vean esto La saga de fénix oscura Está muy padre Porque Pues prácticamente Vienen Todos los cómics Y ahorita le quité La portada Que estaba más bonita Porque como la llevé Al trabajo Según la iba a leer En el camino Pero no la leí Para nada Porque pues ya saben Que venía caminando Y Este Ya voy Como por el capítulo Déjenme ver Ah justo aquí Corre por tu vida Entonces vamos a ver Vamos a aprovechar Se los recomiendo Si van a la ciudad de México Lo compré En un puesto callejero Y me costó Únicamente 300 pesos No sé si me lo dieron Muy barato Pero para mí Se hizo bastante barato Porque si hubiera comprado Por ejemplo Cada cómic Por separado Y si estuviera muy caro Y les quería enseñar Que atrás Vienen algunas de las portadas Que fueron En las ediciones originales Que están Aquí todos los dibujos Y también vienen Y también vienen Unas fotografías De cómo dibujaron Los superhéroes Entonces amigos Vamos a esperar A que llegue la comida Y ya les voy a contar más Entonces Ustedes díganme también Si les interesa Que hable de algunos Otros temas De tecnología No sé Lo que a ustedes se les ocurra Porque realmente En mi cabeza Hay demasiados temas Que a veces sí me gustaría Hacer videos de todo Pero pues No sé si a ustedes Les vaya a gustar Y pues Les estaba presumiendo esto Voy a esperar Todavía que llegue mi comida Y vamos a ver Qué tal está No hace tanto frío No tengo frío yo Amigos amantes De la michelada Estaba haciendo Una transmisión en vivo Para los que siguen El canal en Facebook No, no es cierto Creo que fue En mi Facebook personal Pero me acaban De traer mi michelada Está bastante grande Ya la acabo de probar Y sí está rica Siempre te la sirven Con un Como Se llaman Estos tarugos Es de Tamarindo Son cosas muy raras Que si no son mexicanos Y no las han probado Les va a parecer Súper extraño Pero luego Los aman siempre Los amigos extranjeros Que tengo Cuando vienen Y prueban Todas las combinaciones Les parecen Sobre todo los alemanes Venden un chingo De todo lo que le hacemos A la cerveza Pero Después las aman Después las aman Yo creo que La michelada Es como que La preferida Comenten también Si ustedes ya han probado Alguna michelada Y si les gusta O no les gusta Amigos Thank you next Me acaban A traer el patacón Pero que creen La cámara ya está Marcando Que tiene batería baja Y es el terror Me trajeron Y si es Comida colombiana Me trajeron Ah Estoy probando Las papas Ahora son muy ricas Creo que esto suena Como si les estuviera Diendo ASMR No, no No voy a caer en eso Una salsa de ajo Los que no sabían Me gusta el ajo Y una salsa de chipotle El chipotle me gusta Pero tiene mayonesa Así que No es mi preferida Que es el patacón Pues es como Vamos a llamarle Igual Amigos Colombia Corrijanme Es como una hamburguesa Pero en lugar de pan Lleva Una torta de Platano Que está muy rica La acabo de probar Un poquito Que si me gustó Pues amigos Me voy a tener que meter Un poquito De turbo A este video Porque Me voy a quedar sin batería Y si me quedo sin batería Pues ya no voy a poder finalizar Y no nos vamos a despedir Así bien chido Este local Bueno Este parque Está ubicado en Avenida Porto de Hierro Y pueden venir aquí Está muy padre Y se lo estoy comiendo bastante Amigos Se acabó el patacón Completamente No sé que le pasó De esa presión No, esto es muy rico Le vamos a dar Manita arriba Porque si estaba muy delicioso Y me lo quise acabar todo Porque En mi cultura Que te acabe Esta la comida Significa Que te ha gustado bastante No eructar También a lo mejor Si pides otro plato Es que te gustó demasiado Pero pues si Se lo recomiendo muchísimo Ya saben Aquí les voy a poner En la descripción La dirección Para que vengan a visitarlo Y si están en Monterrey Pues dense una vuelta Les quiero mucho amigos Compartan si les gustó el video Nos vemos en el próximo Chao